Pero que truco tan estupendo y muy fácil, unos rombos como pauta para dibujar un dinosaurio. Recuerda que con rombos no te equivocarás. Bien señor bailarín, pues visto que no tiene ni idea de parkour, yo soy Facundo Tauhelsen y hoy vamos a aprender a cómo hacer parkour con inútiles. ¡El mío! ¡Pues allá vas! ¡Oh no! ¡He hecho el spam!